Después de varias dilataciones en el proceso en contra del suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, por el delito de difamación que le interpuso el arqueólogo Ricardo Morales, éste confía en que el Poder Judicial resuelva su querella. Esta última reunión que hemos tenido, la última audiencia, la jueza es una persona muy firme, totalmente distinta a los otros magistrados que le han permitido una serie de posturas que no corresponden a una audiencia que debe tener toda una seriedad en el comportamiento. Yo creo que sí, el 4 de julio ya se comienza a definir y no va a demorar mucho por lo que he observado en la manera de actuar de la jueza. Pese al intento de la defensa de Fernández Bazán de seguir retrasando el proceso, la magistrada Ingrid Pajares, titular del tercer juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia, excluyó al abogado del querellado y reprogramó la audiencia para este 4 de julio. En medio de esta coyuntura, el exdirector del proyecto Huacas de Moche se muestra tranquilo y orgulloso por sus 50 años de trayectoria y aporte a la cultura. Él fue reconocido por su legado. El honor y el privilegio de descubrir el relieve. Gracias a ese hallazgo que hice en el 90, dije esto es algo importante. Y por eso que busqué a otra persona para que me acompañe en este trabajo que es Santiago Bucera, que lamentablemente se nos fue. Pero hemos dejado algo consolidado y vamos a seguir realmente. No se puede desperdiciar un monumento tan importante y que le ha cambiado la vida a mucha gente, hay que entenderlo. ¿Cuántos campiñeros ahora piensan y viven diferente? Después de una conferencia magistral sobre el trabajo arqueológico en las Huacas de Moche, también expuso sobre evidencias históricas en la Huaca de los Reyes en el distrito trujillano de Laredo. En el Huaca de los Reyes hay algo grandioso. Además, sería el inicio de un itinerario turístico, arqueológico, que comienza en Huaca de los Reyes, sigue en Galindo, sigue en las Huacas de Moche, sigue en Chanchan y en El Brujo. Ahí son dos días ya de visita. Y lo que tiene que permanecer en Trujillo son tres días. Es decir, hay un factor que no se dice y es el índice de pernoctación. Es decir, la gente se quedaría más tiempo a dormir aquí. Gracias. 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 Gracias.